Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo retirar vuestro dinero de TransferWise, os voy a enseñar todas las maneras para que podáis hacerlo de una manera súper completa y súper sencilla, pero si aún no tienes creado una cuenta dentro de TransferWise, te dejo un link en el primer comentario para que te abras una cuenta y tengas un beneficio. En este caso, podrás ahorrarte todas las comisiones de los primeros quinientos euros que quieras enviar utilizando la plataforma de TransferWise. Por eso yo te lo recomiendo porque, bueno, pues si vas a realizar un envío, te ahorras un poquito en comisiones. También he de decirte que si a lo largo del video tienes alguna duda, puedes preguntárnoslo en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba, doctor, barra baja, cripto, y de YouTube, y puedes interactuar con la comunidad, preguntarnos dudas, en fin, un sinfín de cosas, que yo te recomiendo que nos des una oportunidad porque no creo que te vayas a arrepentir. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, el video tutorial lo vamos a cubrir desde el ordenador. Es cierto que también existe una aplicación dentro del teléfono móvil, pero es exactamente el mismo proceso. Quiero que lo veáis dentro del ordenador, porque muchas personas utilizan el ordenador, y bueno, porque básicamente me apetece utilizarlo. Si te sirve también suscríbete, me cago en la mano. Como estáis viendo, dentro de mi pantalla tengo dos pestañas, una abierta con la plataforma de WISE y otra abierta con la plataforma de Paypal. En este caso, como veis, también tengo doscientos euros en la plataforma de WISE, que lo veis aquí mismo, tengo cero libras británicas, también podéis tener dólares, lo que vosotros queráis, pero te recuerdo que en este video tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas, enseñé a depositar tu dinero dentro de la plataforma de transfer WISE, por si todavía no sabes hacerlo. En este caso, yo deposité euros, tengo doscientos euros, pero como os comentaba, no os preocupéis por eso. Nosotros también tenemos otra pestaña con la plataforma de Paypal, que la vamos a ver a continuación. Lo que yo quiero que nosotros echemos un vistazo primero, es nuestra cuenta en euros. Por eso, vamos a irnos a la parte de cuenta, aquí a la izquierda, donde veremos los datos asociados a cada divisa, ya que como sabéis, transfer WISE nos crea una cuenta, ¿vale? Asociada a cada divisa. Vamos a darle a datos de balance. Y aquí, donde pone euro, veis que nos pone Swift B y C. Bueno, pues, básicamente, nos va a dar esos códigos a nuestro nombre. Le damos, y aquí nos aparece nuestra cuenta bancaria dentro de la zona de la Unión Europea, y aquí los datos fuera de la Unión Europea. Evidentemente, estos datos aparecen censurados por privacidad, tú tendrás tus datos, yo tengo mis datos, pero lo que vamos a hacer es coger estos datos y asociarlo a la plataforma de Paypal, para poder depositarlo de una manera fácil y segura. Por eso, vamos a coger dentro de la zona de la Unión Europea, y vamos a copiar el IVAN que nos aparece aquí mismo correctamente. Por cierto, el IVAN, en este caso de WISE, es de Bélgica, así que no hay nada de que preocuparse si nos pone B E y no te pone E S de España, o cualquier otro tipo de cosa. En este caso, lo hacemos porque tenemos nuestra cuenta bancaria en SEPA, en euros, pero si tú, por ejemplo, lo tienes en libras esterlinas, pues tendrás que hacerlo de esa manera. Una vez estás en Paypal, lo que tienes que hacer es irte a mi cartera, ¿vale? En este caso, estamos dentro de Paypal, en una cuenta personal, no estamos en una cuenta empresa, pero quiero que sepas que el proceso es exactamente el mismo, y una vez que estás aquí, vemos que tengo una cuenta del Banco Santander asociada a mi plataforma de Paypal, aquí tengo mi saldo de Paypal, y también nos da la opción de vincular una cuenta bancaria. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es introducir el número Iván aquí mismo, perfecto, y pone, básicamente, aceptar y vincular. Vamos a darle, y vamos a poner, y nos dice que la autentificación es necesaria, en este caso, con mi teléfono móvil. Lo confirmamos, la identidad ha sido confirmada, y básicamente tenemos que aceptar un acuerdo, en ese caso, de cargo de la cuenta bancaria, ¿vale? Vamos a darle a aceptar, y dice, solicitar depósitos confirmadas, para que podamos confirmar tu cuenta bancaria, tenemos que enviar dos pequeños depósitos a tu cuenta bancaria. Vamos a darle a depósitos, y como pone aquí, básicamente, que el estado está sin confirmar, porque primero se tiene que confirmar la cuenta bancaria, en un plazo de uno a dos días laborables, enviaremos dos pequeños depósitos de menos de cincuenta centavos de euro, en este caso, y luego, bueno, lo recuperarán con una retirada. Básicamente, esto lo hacen para que tú confirmes la cuenta, confirmes cuánto te ha llegado, y de esta manera, pues, vean que esta cuenta bancaria te pertenece a ti, y no a otra persona, ya que podrían estar utilizando la cuenta bancaria de otra persona de una manera muy fácil y sencilla, lo hacen simplemente por seguridad, por eso, vamos a viajar en el tiempo, y una vez se haya verificado, vamos a realizar el depósito desde Transferwise a la plataforma de Paypal. Y aprovecha para suscribirte por este ruptito que me acabo de tirar por todos vosotros. Viajamos en el tiempo, y volvemos, ipso facto. Bien, tigres, pues, ya la hemos verificado, ya la tenemos asociada a la cuenta de Paypal, vamos a verlo en la pantalla. Como estáis viendo, en mi plataforma, aquí aparecen diferentes cuentas, y me aparece la de Wise Europe S A, ¿vale? Evidentemente pone que el estado está confirmado, y ahora es cuando nosotros vamos a tener que hacer un depósito en la cuenta de Paypal. Nos vamos a parte de mi cartera, en saldo de Paypal, vamos a darle a transferir dinero, y aquí vamos a darle a la opción de añadir dinero al saldo, ¿vale? Nos pone que evidentemente tiene que haber una cuenta bancaria vinculada a la tuya de Paypal, vamos a iniciar sesión en tus servicios bancarios por internet, ¿vale? Evidentemente tengo una pestaña abierta con los servicios bancarios, vamos a darle a aceptar. Entonces, una vez le damos a aceptar, vamos a darle otra vez a transferir dinero, añadir dinero al saldo, y a continuación, tenemos que seguir estas instrucciones. Este es el IVAN de Paypal, este es el banco del beneficiario, y vamos a tener que hacer una transferencia a este banco en concreto. Dice que te enviaremos un correo electrónico cuando el dinero esté en tu saldo de Paypal, por lo general, la transferencia tarda de unos minutos, pues, lo pueden tardar de uno a dos días laborables, según el banco que estamos utilizando, en este caso, el banco de Transferwise. En este caso, puede que te estáis preguntando, bueno, ¿y cómo van a reconocer que es una transferencia tuya? ¿Tenemos que poner algún número de referencia? Bueno, pues, para eso hemos vinculado la cuenta de WISE a la cuenta de Paypal. Saben que nuestra cuenta de Paypal está vinculada a este IVAN concreto de WISE, y de esta manera, no hay ningún problema. Por eso, vamos a copiar estos datos de aquí, del IVAN de Paypal, ¿vale? Nos vamos a ir a la plataforma de WISE, y aquí en WISE, vamos a irnos a la parte del principio, que es donde nosotros hemos seleccionado lo de enviar nuestro capital, y aquí vamos a elegir, básicamente, donde nosotros lo vamos a enviar. Entonces, vamos a enviar doscientos euros, en este caso, misma moneda, ¿vale? Vamos a ser un envío en la misma moneda, en euros, vamos a poner esto tal cual, vamos a darle a continuar, vamos a poner que es a nosotros mismos, vamos a poner un IVAN cualquiera, por ejemplo, el de Paypal, evidentemente, tiene que ser nuestro nombre, eh, WISE reconoce, obviamente, el banco que estamos utilizando, que en este caso es el Deutsche Bank, no nos pide el BIC, vamos a darle a confirmar, y veis aquí mismo el desglose, en este caso, del envío, el nombre, el correo electrónico, el IVAN, etcétera. Dice que debería llegar en segundos, ¿vale? Y vamos a poner algunas referencias si nosotros queremos, por ejemplo, suscríbete. Vamos a darle a confirmar y enviar, y dice, por favor, indica la contraseña para que se ejecute la transferencia. Vamos a poner la contraseña rápidamente, el código SMS ahora, y una vez se ha introducido, pues ya se habrá ejecutado la transferencia. Dice, comenzando la transferencia. Bueno, pues ahora, WISE, lo empezará a mover, y llegará el dinero a la plataforma de Paypal, y lo comprobaremos ipso facto. Por eso dice que bueno, que el dinero ya se ha enviado, si por algún casual no te ha llegado al instante, puede que tarde de uno a dos días laborables, dependiendo del método de transferencia que estés utilizando. Por eso no tienes nada de que preocuparte. Como veis, también nos aparece que bueno, que se ha enviado hoy los doscientos coma cero dos euros, ¿vale? Que nos han cobrado esa comisión de transferencia. Y aquí en Paypal nos debería de aparecer, pero evidentemente estoy grabando este vídeo a sábado, así que probablemente hasta el lunes no me aparezca en la cartera. Dicho esto, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, o contáctanos en las redes sociales del primer comentario. Dale un mega like. Mérate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las fianzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que me vaya bien.